Este es un 2014 Ford Flex. Este crossover tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen un sistema de navegación operado por comandos de voz, conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una cámara de vista trasera, tecnología para activación por voz, compensación de volumen sensible a la velocidad, una suspensión trasera multi-link, sistemas de control de tracción y de estabilidad, y paros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también un sistema de entretenimiento operado por comandos de voz, radio de satélite sin comerciales, capacidad de Wi-Fi hotspot, ruedas de alumno, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, pedales de conductor ajustible, configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, y este vehículo tiene menos de 26,000 millas. Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!